Los primeros días del año son los de volver a empezar, ¿verdad? Y esta vez, todo lo que regresa parece prácticamente un milagro. Este fin de semana vuelven dos festivales de magia y de teatro a Soria y a Burgos. Estaremos en ambas citas culturales. Y también ha vuelto la actividad para un sector que llevaba parado desde el mes de marzo. Los feriantes han vuelto a sacar sus tíos vivos. Estas fiestas en León nos contarán qué ha supuesto para ellos. Son las 6.35 y esto, Castilla y León Directo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. También ha vuelto otra cita arraigada desde hace casi 40 años. Porque el segundo fin de semana de enero, en clave motera, es sinónimo de Pingüinos. Una edición diferente, sin la famosa concentración de motos, pero manteniendo vivo su espíritu. Eduquile. Muy buenas, Eduardo. Aquí nos encontramos en la Tera Recoletos y viviendo el espíritu pingüinero. Aquí están viendo las inscripciones. Ya cada vez hay más cola para poderse inscribir en esta trigésimo octava edición de Pingüinos. Hay que decir que va a ser muy diferente a otros años por motivos obvios. Por el COVID no va a hacerse las actividades, no va a haber la acampada, no va a haber los conciertos. Pero, como está diciendo la organización, quieren que se viva ese espíritu motero en esta fecha en Valladolid. Luego es que seguimos contando aquí, en Castilla y León Directo. ¿Cuántos acontecimientos como ese o lugares tienen su correspondiente reproducción en juguete? Pues hoy contemplamos la fachada plateresca de la Universidad de Salamanca, que un fanático del ego ha construido, atención, con 5.600 piezas. Lidia Bartolomé, no faltará ni la rana, supongo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Edu. Por supuesto, no falta la rana ni tampoco otros detalles, como el medallón de los Reyes Católicos o personajes tan vinculados a la Universidad de Salamanca como Miguel de Unamuno. Héctor Sánchez ha utilizado, como decías, 5.600 piezas del ego. Y detrás, muchas horas de trabajo y también mucha paciencia. Les mostramos el resultado en unos minutos. ¿Dónde? Aquí, en Castilla y León Directo. Un resultado casi mágico, aunque este fin de semana, donde encontramos a los mejores magos, es en Soria. Allí ha comenzado hoy el cuarto festival Vive la Magia, con presencia de ilusionistas de renombre internacional. Fernando Orte. ¿Qué tal? Buenas tardes. El de Castilla y León es el festival de magia más importante de toda Europa, con hasta 300 actuaciones este año, la mitad que un año normal debido a la pandemia. Pese a ello, aquí en Soria hoy se han agotado las entradas para todos los espectáculos programados. En unos minutos en Castilla y León Directo vamos a hablar con el campeón de España de magia de cerca, el mago Jaque, a quien pertenece, por cierto, esta varita, con la que también nos habla después alguno de sus trucos de magia. Tenemos varita, chistera, conejo, hay que mantener la magia y la ilusión, ¿verdad? Y a ello han contribuido estas fiestas navideñas también los feriantes. Después del peor año para sus negocios, también ellos han cogido un poco de aire y aún podemos disfrutar de atracciones como ese saltamontes un poquito más, ¿no, Sonia Diez? Muy buenas tardes, Edus, ya la podéis ver detrás de mí que hoy estaremos con un sector que ha sucedido especialmente las consecuencias económicas de esta pandemia porque no han podido trabajar prácticamente durante todo el año. Pero con la llegada de las navidades han podido colocarse en diferentes puntos de la capital de Anesa y atentos porque estarán unos meses más. Se lo contaremos un poquito más adelante. Nosotros vamos a sacar nuestro ticket para disfrutar de estas atracciones con ustedes. Eso no me lo quiero perder. Los feriantes empiezan a ver a luz y los hosteleros tienen que apagar la suya en Palencia, Ávila y Segovia. Desde el domingo queda clausurada la restauración en el interior de los establecimientos pero hay excepciones como ese bar de Segovia, Carautamuro. Como un oasis, Edu, en mitad del desierto este bar-restaurante La Central es uno de los pocos establecimientos que continuarán abiertos a partir del domingo a pesar de las medidas restrictivas sobre la hostelería en Segovia. Realiza un servicio esencial para los trabajadores de este centro de transportes. En nada conocemos cómo funciona aquí en Castilla y León Directo. En esta cama ha dormido Felipe VI, el rey. Estoy en la suite del convento de Mave, un hotel ubicado en las antiguas instalaciones de un convento monacal en el siglo XII. En el siglo XXI es un hotel de lujo. Yo de momento me quedo disfrutando de esta bañera japonesa y en un ratito les enseñamos todas las instalaciones aquí en Castilla y León Directo. ¡Suscríbete al canal! Entonces esto es un caldo de guayú, calentito, le echamos un poquito de vino de aquí de la tierra. Cortes, si queréis un caldito, relleno. Entonces hay que ir aquí para comer. Le suena, ¿no? Qué recuerdos y qué sensaciones son, imágenes y sonidos que nos dejaban en ediciones anteriores. Este fin de semana que comienza ahora el segundo del mes de enero, que es cuando se celebra la concentración motera de invierno por excelencia. Pingüinos en Valladolid desde 1981. Este año nos quedamos, ya ven, sin acampadas, sin desfile de antorchas, pero el espíritu se mantiene con otras actividades. Entonces, Edu, ¿quieres como por ejemplo ese mercadillo ahí en Acerra Recoletos, en Valladolid? Así es, enseguida la veremos. Pero Edu, también es curioso ver cómo hubiese sido esta concentración motera con Filomena, que llega esa gran nevada. Hace más de 20 años que no hay una gran nevada en Valladolid y se produciría coincidiendo con esta concentración motera. Como no va a ser ni la acampada ni los conciertos, no lo vamos a poder comprobar. Pero sí que aquí ya empezamos a ver algunas de las motos. Evidentemente es una presencia poco significativa, porque son pocas las motos. Lo habitual sería encontrar toda la acera Recoletos llena de motos y podemos acercarnos por aquí. Aquí nos encontramos el primer punto, el punto en el que están las inscripciones y la cola que veíamos y comentábamos antes. No sé si me van a poder atender, porque están muy ocupados, pero vamos a intentar. Hola, muy buenas. En este punto, ¿cuántos inscritos hay? 6.000. 6.000 inscritos. Más de 6.000 inscritos. Hay que decir que 34.000 inscritos, casi 34.000 inscritos fueron el año pasado. Este año la inscripción es gratuita. Sí, es gratuita, exacto. Cuéntanos exactamente hasta cuándo se puede ir apuntando para todas las personas que quieran venir a inscribir. Se pueden inscribir durante todo este fin de semana. Pueden recoger la bolsa durante todo el fin de semana también. Bueno, pues para que todo el mundo sepa, se pueden ir acercando, hacen esta cola. Y luego, por otra parte, lo que decíamos, el mercadillo que tenemos para poder llevarse de recuerdo también de esta edición de pingüinos. Cada año tenéis cosas nuevas. Este año tenemos evidentemente las mascarillas, ¿no? Efectivamente, es el año de las mascarillas. Son las que están triunfando. Bueno, ¿qué más tenemos así de curioso? Tenemos los pingüinos. Aquí están, están los jerseys, las sudaderas, un poquito de todo, ¿no? Sí, hay un poquito de todo, Mercantile, sí. Bueno, vamos a acercarnos también para que puedan ver. Hay otros puntos por aquí. Aquí sigue, aquí sigue la cola. Todo esto es la cola para poderse inscribir este año a pingüinos. No sé si... ¿Desde dónde venís? De Valladolid, nosotros. De Valladolid, ¿no? Había que inscribirse. ¿Cómo vais a vivir este año, pingüinos? Teniendo en cuenta que no hay prácticamente actividades, pero tenéis la idea de hacer algo vosotros para reivindicar el espíritu motero. Sí, saldremos con los amigos con las motis a una vueltilla y hacer un poquito de ruido por aquí. Bueno, no sé si es la Mido Filomena. Bueno, no. ¿No? No, no. Somos pingüineros, es así. Nos vemos mañana, porque la capa de nieve va a ser considerable y seguimos viendo aquí cómo pueden comprobar los diferentes puestos y algo que también es típico, el gorro pingüinero. Edu, ¿te ves con este? ¿Qué me dices? Este año en moto va a hacer falta un buen gorro de esos, pingüineros, por supuesto. Así es. Luego seguimos contando más cositas desde aquí. Sí, porque hay cosas que no van a cambiar a pesar de que no haya esa acampada. Luego seguimos contigo, Kile. Igual una forma de recordar y homenajear a pingüinos sería una réplica con piezas de construcción. Eso es lo que ha hecho un periodista salmantino apasionado de Lego con uno de los lugares más emblemáticos de su ciudad. Ha construido la fachada de las escuelas mayores de la universidad. Ya sabes dónde hay que buscar la rana, pues con miles de piezas de Lego. Lidia Bartolomé, buenas tardes. Paralizó el proyecto en marzo y lo ha retomado y terminado hace solamente unos días. ¿Qué tal, Edu? De nuevo. Pues efectivamente Héctor comenzó en marzo a construir esta fachada de la universidad. Pero como ya saben, se decretó el estado de alarma. Aquí el centro comercial del Tormes, donde lo está haciendo, pues también tuvo que cerrar. Y por lo tanto se paralizó el proyecto. Pero ha aprovechado las navidades para acabar eso que empezaste en marzo. Muy buenas tardes, Héctor. Buenas tardes. Bueno, y además ya ha acabado, ya ha terminado esa fachada de la universidad de Salamanca, Héctor. Sí, eso es un proyecto que empezó en marzo que, dicho así, que terminó ahora parece que llevo un año para construirla. Pero bueno, ha sido cuestión de un mes, dos semanas en marzo hasta que todo el mundo se paró. Y ahora dos semanas, entre diciembre y enero. Bueno, dices, parece que llevo un año, pero en construirlo dices un mes. Pero hay muchísimo trabajo de fondo, porque cuéntanos en qué momento dices, porque tú eres un apasionado de los legos, pero no sé en qué momento dices, mira, quiero hacer algo muy significativo de mi ciudad, porque tú eres salmantino, quiero hacer la fachada de la universidad. ¿Cómo empiezas a crear esos planos o cómo es el inicio de este proyecto? El proyecto comenzó un tiempo antes de la celebración del octavo centenario. Conociendo que se iba a celebrar este centenario, lo propuse a la Universidad de Salamanca, por lo que estamos hablando de ya hace unos cuantos años. Y el proyecto, al final, gracias al Centro Comercial del Tormec, lo hemos podido desarrollar. Pero sí, ha sido un proceso largo, sobre todo también porque para construir la maqueta, que cuando uno piensa en Lego simplemente puede pensar en añadir un ladrillo detrás de otro, pero hay un proceso previo de diseño, de muchas horas, de localizar piezas. Es decir, sí, ha sido cuestión de un mes en cuanto a construcción, pero todo el proceso previo ha sido bastante largo. Y una vez que ya tienes una maqueta hecha, por decirlo de alguna manera, ya tienes el proyecto. Supongo que viene otra parte muy complicada. Pero ¿dónde ha conseguido todas estas piezas? Que decíamos que la base solamente lleva 5.600. ¿Cómo es ese proceso de adquisición, Héctor? El boceto comenzó con unas 5.600 piezas. El boceto yo lo hago de forma digital. Utilizo un programa de diseño de Lego digital, con el cual el programa me dice las piezas que necesito y el número de piezas. A partir de ahí utilizo distribuidores a la hora de localizar las piezas. Después una fase de separación, orden, para tener las piezas a mano. Y al mismo tiempo ya la construcción, comparando con el modelo digital, pues casi todo el rato. Sin tener un libro de instrucciones, como uno suele pensar en Lego, en seguir las instrucciones, pero siguiendo el modelo tridimensional digital. ¿Qué es lo más complicado? Lo más complicado es casi identificar qué pieza me puede servir para representar tal o cual detalle. Yo creo que eso y que la pieza que quiero utilizar Lego la fabrique en el color que necesito. Porque no todas las piezas de Lego están en todos los colores. Por lo que yo me amoldo también y me adapto al catálogo que tiene a la hora de elegirlas. Pues Edu, te voy a hacer una pregunta. No sé si sabes o te imaginas cuál fue la última pieza que puso Héctor en esta maqueta de la puerta de la universidad. Me hago una idea y además me ha dado una pista porque creo que la he visto en un barrio de la imagen muy rápido. Me ha parecido verla. Pues si te parece, en la siguiente conexión os contamos cuál fue y también qué piezas buscó como alternativa para hacer esta fachada. Claro, porque yo jugaba con Lego de pequeño y esas piezas yo no las encontraba. Así que luego seguimos conociendo más curiosidades. Gracias, Lidia. Hasta luego. La magia y la ilusión no se han ido con las navidades, sino que se mantiene en Soria con una cita que celebra ya su cuarta edición. Hoy y mañana se celebra el festival Vive la Magia. En el programa de este año hay un elenco de magos e ilusionistas del panorama internacional. Hagamos también nuestra magia. Nada por aquí, nada por allá. Fernando Orte, ahí está. ¿Qué tal? Buenas tardes, Edu. Saludos de nuevo desde Soria. Efectivamente, estos días la ciudad, la capital soreana, se convierte en referente del mundo de la magia en toda Castilla y León, incluso en toda Europa, porque este festival de Castilla y León, que concluye este fin de semana, es el más importante del viejo continente. Estamos con uno de sus responsables de la organización, Javier. Buenas tardes. ¿Con cuántas actuaciones se celebra este festival, a pesar del coronavirus, ha hecho un hueco en la agenda? Sí. Actualmente estamos haciendo, rematamos ahora en Soria con 300 actuaciones aproximadamente. 300 en todo el festival, pero aquí en Soria, entre hoy y mañana, ¿van a pasar cuántos magos y cuántos espectáculos? Espectáculos van a ser unos 20 espectáculos y van a pasar unos 6 magos. Bueno, creo que ha comenzado además con buen pie, porque las entradas, por lo menos para este viernes, ya están todas agotadas y hemos visto mucho público infantil. Sí, esto es un evento para público familiar. La magia no solamente que pesada para niños, sino que disfrutan todos. Es decir, el padre cuando va con el niño queda más sorprendido que el propio niño, ¿no? Entra y se convierte en un niño más. Sí. Bueno, pues Javier. Estamos también ahora aquí con el mago Jaque, un ilusionista. Buenas tardes, Mario Jaque. Mago Jaque. Hola, buenas. Bueno, es uno de los ilusionistas que participa en este Vive la magia Soria. Cuéntanos esto de la magia de cerca, que es un poco lo que se caracteriza, ¿no? De tu espectáculo, que además eres el campeón de España, dos veces campeón de España en esta disciplina. Cuéntanos. Pues nada, esto es magia de cerca, que es la magia que los que están cerca lo ven bien, los que están lejos no. Entonces, se utilizan elementos cotidianos como cartas, monedas, elásticos, bolas de esponja, imperdibles, papeles, cigarrillos, objetos pequeños que en un escenario no te tienen cabida, pero que a la corta distancia tienen mucha más potencia. Te vales además de esa varita mágica que vemos a tu derecha, ¿no? Por supuesto, claro, exactamente. Esta es la varita mágica que ya tiene unas cuantas actuaciones, sí, señor. Bueno, pues yo creo que lo mejor es que nos demuestres alguno de tus trucos lo más rápido posible para ver si en casa alguno se da cuenta o no. Vamos a ver lo que está es lo que puedes hacer. Mira qué bonito. Bueno, esto es un ejemplo de Numis Magia, aquí en directo en Castilla y León, directo desde Soria. En la siguiente conexión, compañeros, vamos a irnos hasta los Cines Mercado, que es la otra de las sedes de esta cuarta edición de este Festival de Magia. Y haremos en aquella ocasión, vamos a estar haciendo magia o un espectáculo, en este caso con Globos, con otro de los magos ilusionistas de este festival. Luego lo veremos, Fernando. Yo creo que a Jaque igual a quien le lleva alguna peseta antigua para cambiarla por euros, porque veo que hace magia auténticamente hasta ahora. Luego seguiremos en Soria. Una magia que mantiene esa ilusión que los peques han vivido estas fiestas con algunas actividades, como las atracciones después de casi un año parados. Estas semanas hemos vuelto a ver tío vivos y cochecitos por fin en movimiento. Una alegría para los más pequeños, pero también para los feriantes que han podido respirar un poco. Vamos a León con Sonia 10, donde además el Ayuntamiento de la ciudad de León les va a permitir trabajar unas cuantas semanas más, según hemos sabido esta misma tarde. Muy buenas tardes de nuevo. Espero que me escuches, porque tengo el saltamontes justo aquí a mi izquierda, la gente disfrutando. Casi les puedo hasta poner el micro, que me cuenten cómo está yendo esta experiencia de retomar las atracciones y la feria en la ciudad de León. No sé si además podéis ver, porque prácticamente la cola en este saltamontes rodea la atracción. Eso quiere decir que los jóvenes y la gente de aquí de la ciudad tenían muchas ganas de que volvieran las atracciones. Vamos a meternos por aquí, porque aquí no me está esperando Ángel, que es uno de los feriantes que tenemos aquí en la ciudad de León. Ángel, ¿cómo ha sido volver a poner vuestras atracciones en marcha? Pues una ilusión muy grande este año hemos tenido, poder estar aquí en la Navidad un año más en la capital de León. Un año complicado para vosotros. Nosotros llevamos un año muy complicado, debido a que llevamos un año parado. Seis meses parados. Bueno, Ángel está trabajando, le veis ahí tocando para que los niños disfruten también los que están ahora funcionando. ¿Esto es su método de trabajo? Esto va por ordenador todo, va por ordenador y prácticamente no hay que hacer nada y la seguridad la lleva aquí al 100% la máquina. Vosotros habéis alegrado la Navidad a muchos jóvenes niños y no tan niños de la ciudad de León, ¿verdad? Basta ya que no se pueden ir los niños a los parques, lo hemos conseguido, ha colaborado el Ayuntamiento de León con nosotros para podernos dejar gratis el terreno, siempre y cuando nosotros trabajáramos a un euro. Y estamos muy satisfechos con el Ayuntamiento de León, le damos las gracias a todo el Ayuntamiento. Y ahora hemos llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento de seguir los fines de semana hasta carnaval. Vamos a darles un vuelta ahí a los niños, que se muevan un poco para oírles pillar desde aquí. Vais a estar hasta carnaval los fines de semana, ¿verdad? Los fines de semana, sí. Sí, lo único que alguna atracción de las que tenemos instaladas en León, como en el Parque de Correos, las tenemos que ubicar aquí en delante de la Junta de Castilla. Y exactamente esta también hay que desmontarla y pasarla para ahí, para el aparcamiento de la Junta de Castilla, porque aquí monta la Caixa, va a montar la Caixa. Hay que tomar nota de dónde va a ser esa nueva ubicación de las atracciones, que decíamos, vaya cola tenéis en el Santamonte, que al si os rodea. Bueno, siempre es una de las atracciones que es más éxito aquí en León, les gusta mucho. Perfecto, pues nada, os dejamos compañeros, vamos a disfrutar de los niños y luego nos vemos en otra atracción. Cuidado, Sonia, con ese ordenador que veo que te gusta mucho, no aceleres demasiado ese saltamontes, ¿eh? Que yo he visto una película que se llama Este chico es un demonio y no acababa muy bien. Luego seguimos ahí en León contigo, hasta luego. Bueno, feriantes que han recuperado algo de actividad y hosteleros que se ven otra vez superados por las restricciones. A partir de pasado mañana domingo, la restauración de Ávila, Palencia y Segovia no podrá servir en el interior de los locales, solo en terraza para llevar o a domicilio. Pero hay también algunas excepciones, algunos restaurantes en los que sí se puede consumir dentro. Garota Muro nos explica cuáles y por qué. Jesús, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Estamos en La Central, uno de los pocos establecimientos como servicio esencial que continúa y seguís abierto. Sí, Carlota. Aquí como en noviembre nos permiten abrir para dar un servicio a conductores, transportistas, pues la gente que está en la carretera y necesita un descanso, necesita comer, necesita un ratito para relajarse dentro de su trabajo. ¿Tenéis requisitos? Porque claro, aquí no puede venir cualquiera. No, aquí puede venir, ya te comento, la gente que trabaja aquí dentro del centro de transporte, en el complejo, los transportistas, conductores, conductores de autobuses, toda esa gente puede venir aquí con toda tal tranquilidad, pero no es un restaurante o un bar que está abierto de cara a público, no está para ir a tomar la cervecita y el café. Lo sentimos mucho eso cuando nos lo permitan a todos, lo haremos también nosotros. Y me imagino que hay muchísimo control sobre eso, Jesús. Sí, sí, nosotros somos los primeros que lo controlamos, llenamos el bar de cartelería para que la gente se dé cuenta y aparte que el cliente ya lo sabe porque ya venimos de noviembre, que ya estuvimos tres semanas abiertos y ya sabe prácticamente quién puede venir y quién no. Me imagino que es un respiro tanto para ti, que tienes otros negocios también de hostelería y que en el caso de las medidas que se van a aplicar a partir del domingo va a estar cerrado el interior, como tantos otros. Es un respiro tener este abierto para ti, por supuesto, para tus clientes. Sí, por supuesto. El hecho de tener un local en el que puedes dar servicio es un respiro tanto psicológico, porque estás entretenido como económico, porque, bueno, pues no vamos a negro como vamos casi todos. Yo, como tú bien dices, tengo otros negocios que les tengo que cerrar. Están cerrados y, claro, lógicamente eso es lo peor que puede pasar. Con esto, pues al menos hacemos algo de caja, que es lo más importante ahora mismo. Hay zonas, centros comerciales y demás que no controlan el aforo de personas ni nada y, sin embargo, en estos sitios esta gente paga un dinero para que esté la gente distanciada y demás y aquí es donde menos se contagia la gente. Estamos diciendo que vamos a cerrar los interiores, pero dejamos abiertos las terrazas. Pues nada, que vengan aquí los políticos y se entran a la terraza a tomar un cafetito, pero que se lo pidan bien caliente. Entonces, ese es el problema, que al final creo que van a hundir al pequeño comercio, creo que lo van a destrozar. Segovia vive del turismo, Segovia vive de la hostelería y si cierran la hostelería creo que hay muchos puestos de trabajo que al final se van a ir a la calle por eso, porque al final la hostelería mueve mucho, no solamente es los camareros, no solamente los cocineros, es todos los negocios adyacentes que van a la hostelería. Entonces, para la gente que está todo el día viajando, sobre todo camioneros, gente de reparto que se levanta muy pronto, me parece casi imprescindible para ellos, la verdad que sí. Jesús Castellanos es además el presidente de Otuse, de la Asociación de Hostelería y Turismo de Segovia. Así que Jesús, ante el inminente cierre del interior de los bares y restaurantes, en esta ocasión que ocurrirá a partir del domingo, ¿qué valoración os merece estas nuevas medidas? Pues como siempre, estamos en el punto de mira. Nosotros siempre decimos que no somos los culpables, hicimos un alegato a todos los socios y a los no socios para que extremáramos las medidas en noviembre cuando nos reabrieron, las hemos llevado a reja tabla. Aquí en hostelería no se puede decir que se haya contagiado nadie, apenas hemos trabajado además. Pero bueno, somos el blanco fácil y ahora lo que esperamos es que nos ayuden. ¿Nos han cerrado? Perfecto, ayúdenos, no nos dejen morir. Como bien dicen los políticos, que es muy fácil esta frase de no vamos a dejar a nadie en el camino, no dejen a nadie en el sector del turismo, la hostelería en el camino, porque no nos lo merecemos. Nosotros no hemos hecho nada, sino todo lo contrario. Hemos cumplido y a día de hoy seguimos haciéndolo. Seguís esperando ayudas y no solamente ayudas, sino también los ERTE de muchos trabajadores. Y lo hablábamos el otro día también en otra entrevista. ¿Qué va a pasar ahora con la gente que tiene una terraza pequeña o que incluso no tiene y que no se puede permitir sacar a sus trabajadores de ley? Pues que esa gente tiene que estar cubiertos con un paraguas económico que tiene que cubrir la Administración. Efectivamente, como tú bien dices, los que no tienen terraza son los que peor lo van a pasar. Y lo que lo han pasado este año ha sido terrible para ellos. Hay que pensar que mucha gente no ha levantado cabeza desde marzo. Pero entonces esa gente necesita ayuda, tanto los trabajadores como los autónomos o los empresarios que tienen esos negocios, ayudas a fondo perdido. Porque si no, no vamos a poder reabrir. Y no hay por cosa que negocios que han sido solventes durante muchos años, por esta pandemia, que no culpo a nadie de ella, pero sí culpo a los que están tomando medidas que no son las correctas, al final se cargue a esos negocios y se les lleve al cierre cuando no es necesario. Cuando no tendría por qué cerrar negocios que llevan 10, 15 años funcionando a tope. Jesús, gracias por atendernos y recibirnos en este oasis, que es ahora mismo el bar-restaurante La Central dentro del sector hosteler. Pues sí, es un oasis, pero es cierto que a mí lo que me gustaría es que estuviéramos todos abiertos y trabajando todos, que es a lo que nos dedicamos, como dice nuestro presidente nacional, a dar felicidad, aunque este año nos cuesta bastante. Gracias y mucho ánimo. A vosotros, como siempre. Edu, pues nosotros nos vamos cumpliendo también con las normas. No nos tomamos ni un café, porque este bar-restaurante realmente está para dar servicio a quienes lo necesitan, los trabajadores del centro de transportes. Eso es un oasis para esos trabajadores. También siguen funcionando, atención, con normalidad, los restaurantes de los alojamientos turísticos. Y no se vayan muy lejos, porque enseguida vamos a visitar un convento del siglo XII, convertido en hotel de lujo, en el que se ha hospedado hasta el rey Felipe VI. Lo vemos a la vuelta. Algunos aprovecharán el nuevo año para reponer algo de la juar de casa, remendar alguna prenda o simplemente disfrutar con alguna labor de costura mientras se resguardan del frío en casa. Para ellos, el lugar de referencia en Zamora es una mercería, de esas que tienen lo que no se encuentra en ningún otro sitio y tiene una larga trayectoria. Pablo Carretero, buenas tardes, porque lleva desde 1880. Hola Edu, ¿qué tal? Pues sí, desde 1880 lleva el Redondel trabajando y estamos con uno de los hermanos Pelaez, que son los que hoy en día la siguen manteniendo, Pablo. ¿Por qué se llama el Redondel antes de nada? Porque lo tenemos ahora mismo aquí. Pues el comercio, aunque empezó con la razón social de Ambrosio Santiago, que era mi bisabuelo, la gente le empezó a llamar el comercio del Redondel por la galería circular que tenemos aquí en la tienda, aquí empezó el comercio, esta galería de esta forma, pues la gente lo empezó a conocer como el comercio del Redondel. El Redondel, el Redondel y el Redondel se ha quedado. Redondel, por cierto, que tiene cosas como, por ejemplo, las tiras estas tan famosas, esto es la seña Bermeja, esto es la bandera de Zamora y es uno de los productos más típicos que tenéis aquí en el Redondel, que se ven, que podemos ver en las muñecas de muchos zamolanos. Sí, la verdad es que se vende bastante bien la cinta de Zamora, que es la seña Bermeja, con sus ocho tiras rojas y la verde de arriba. Se vende pues para distintos usos. La gente se vende sobre todo la cinta estrecha para pulseras, la cinta un poquito más ancha para maletas, para distinguir las maletas en los aeropuertos, cuando la gente va de viaje. Se vende también para adornar las varas del domingo de resurrección, de la procesión, entre las flores, se pone la cinta de Zamora. La verdad que sí, que la gente lo lleva a orgullo, sobre todo los zamoranos, cuando salen fuera, llevar su cinta, su seña de identidad en la muñeca. Vamos a avanzar un poco a lo largo de la tienda, porque hasta aquí nos contabas que había llegado la primera parte hasta que se expandió finalmente y llegó. Sí, la verdad que empezó en 1880. Mi bisabuelo Ambrosio se estableció aquí en la Plaza Mayor. Luego continuó. El comercio llegaba hasta aquí, hasta estas escaleras. Luego hasta aquí. Aquí cortaba. Y luego, la verdad que en los años ya posteriores, ya mi padre, Leocadio Peláez, fue el que impulsó la expansión por aquí, abriendo, pues aquí el comercio a la calle La Renova. Sí, y... Que es este por aquí. Como veis, aquí había, pues, se fueron haciendo obras. Aquí quedaron un patio con las columnas. Y la parte, se fue lo que... Bastante que además que son históricas, ¿no? Sí, la verdad que son unas columnas muy bonitas aquí en la plaza. Y luego se fue ampliando, pues, hacia el fondo, con la sección de la mercería. Pues aquí en la mercería vamos a intentar hablar con algunos clientes sobre el redondel. ¿Cómo ven vosotras, ustedes, una referencia? ¿Creen que el redondel es una referencia aquí en Zamora? Hombre, yo desde... Yo de la edad que tengo, la conozco de toda la vida. Tengo algunos y la conozco de toda la vida. Así que sí, claro. Concretamente, ¿qué han venido a comprar hoy? Pues mira, en realidad veníamos... Unos sujetadores. En realidad veníamos a poner unos botones para un abrigo. Efectivamente. Y salimos con un par de sujetadores. Bueno, pues, que no falta nada, porque que lo sepan, que tienen aquí en el redondel, que los sepáis, es mercería, también se vende ropa y, de hecho, durante todas estas Navidades, uno de los productos estrellas ha sido, Pablo, los pijamas. Sí, la verdad que se vende mucho pijama, mucha bata, sobre todo ropa para estar en casa, claro. El traje de noche vieja y de noche buena, el pijama. Y, bueno, esto es lo que tenemos. Esta es la parte de la mercería. Esta es la última, habíamos comentado, donde... Aunque teníamos productos de siempre que hemos tenido aquí en la mercería, pero está colocada en este aquí al fondo y es la sección, la verdad, que es la que más público ha traído, la que más trabajamos. La más costumbrista, podríamos decir. Sí, aquí, como verás, todos los botones, los hilos y tal de toda la vida. Bueno, pues aquí en la sección de mercería ya habéis visto lo grande que es el redondel, toda la expansión que ha tenido y nos vamos a despedir desde aquí, desde otra de las míticas tiendas de Zamora, el redondel. Y además hemos aprendido a identificar a Zamoranos en un aeropuerto viendo la cinta de bandera en la maleta. Gracias, Pablo. Buenas tardes. Dejamos Zamora para trasladarnos ahora a la montaña Palentina. Ya les adelantaba antes que íbamos a sentirnos como reyes en un hotel en el que se ha alojado hasta el rey Felipe VI. Nos vamos a Santa María de Mave, esta localidad de Aguilar de Campo, famosa por estar en el Camino de Santiago, que va por el norte y también por el convento medieval reconvertido ahora en alojamiento turístico digno. Ya les digo, de la realeza nos lo va a descubrir nuestro compañero Mario González. De la austeridad monacal del siglo XII viajamos a los lujos y a todas las ventajas del siglo XXI. Acompáñenme porque les voy a enseñar algo fascinante. Begoña. Hola Mario, ¿qué tal? ¿Dónde estamos? Vamos a contárselo a todos los espectadores de Castilla y León Directo. Estamos en el convento de Santa María de Mave, en Santa María de Mave, en Palencia, en la montaña palentina, en el norte. Un convento del siglo XII en el que les decía a todos los espectadores reconvertimos la austeridad monacal en los lujos del siglo XXI. Efectivamente. De hecho, esa es la fusión que hemos hecho. Es una arquitectura, un convento del siglo XII parte con la arquitectura del siglo XXI. ¿Nos lo enseña? Sí, claro, por supuesto. ¿Cuáles han sido los pasos que ha dado este convento desde el siglo XII hasta el XXI? Se llama convento porque cuando mis padres lo compraron se llamaba, lo decía todo el mundo, el convento de Mave, ¿no? Y entonces por eso lo dejamos así con el nombre. Pero realmente era monasterio. ¿Qué pasó? Que luego sufrió un incendio, lo que fue el monasterio, y se volvió a restaurar en el siglo XVIII. En la desamortización de Mendizábal, un marqués lo que compró todo el monasterio junto con las tierras. Y entonces, bueno, pues hubo animales dentro, etcétera, etcétera, y al final estaba caído. Mis padres lo compraron. Durante muchos años se empezó una restauración y en el año 90 abrimos por primera vez lo que fue el convento de Mave como una posada de turismo rural. Luego, con el paso del tiempo, hemos ido restaurándolo una vez más. Begoña, además, estamos en un hotel que ha sido nombrado dos veces el mejor hotel rural de España. Sí, en el 2014 y en el 2016. ¿Por qué? ¿Cuáles son esos argumentos? Ay, bueno, eso, fíjate. Lo bueno de eso es que lo dan los propios hoteleros. O sea, que para nosotros es todavía mejor, ¿no? Porque lo dan los propios profesionales. Y también vemos, bueno, pues un restaurante moderno. No sé qué tipo de comida están especializados en ofrecer. Pues mira, la comida es más bien tradicional, con productos de alimentos de Palencia, productos de la zona, de kilómetro cero, y un poco sacando partido al buen producto de aquí. Que lo tenemos. Efectivamente. Y luego hay alguna cosa de fusión, pero mucho en una comida clásica y de producto. Lechazo asado, etcétera, etcétera. Lo de aquí. Menestra Palentina. Menestra Palentina. Lo de aquí, lo de Palencia, lo de Castilla y León. Y ahora vamos a terminar con algo muy curioso, que son estas inscripciones que tenemos en los laterales. Por ejemplo, aquí nos lleva a 1.128 esta inscripción que tenemos aquí en un lateral, en latín, que no terminaremos de saber leer, pero como tenemos la traducción, yo se la digo. En la era de 1.156 se consagró esta iglesia. Pues viajando casi nueve siglos en el tiempo, paramos y seguimos viendo, entre otras cosas, la suite del hotel. Y veremos quién se ha alojado en esa suite. Antes de regresar ahí a Santa María de Mabé, vamos ahora a otra atracción no turística que sigue pudiéndose disfrutar estos días de vacaciones navideñas y lo que le queda hasta finales de febrero. Los periantes han estado a cero desde el pasado mes de marzo y ahora, por fin, han podido sacar sus atracciones y trabajar estos días. Ya nos han contado antes lo que supone para el sector. Y ahora, Sonia, seguimos contigo en directo en León. Como eres una niña pequeña, igual te quieres montar en el saltamontes, que lo tienes ahí muy a mano. Seguimos disfrutando de las atracciones. He dejado el saltamontes de lado porque, como bien me decías, corría peligro y nos hemos venido a la atracción que tenemos aquí al lado. Vamos a cogernos las gafas que las tienen por aquí. No sé si os queda alguna gafa o la tenemos que coger allí. Allí, vale. Nos movemos por aquí porque quiero resaltar que en todas estas atracciones se están teniendo mucho cuidado con las medidas de seguridad, de higiene. En esta, por ejemplo, que tienen gafas, que tenemos que ponernos unas gafas, nos las desinfectan, nos echan gel desinfectante a la entrada. Vamos a coger una de ellas. ¿Me das una para mí? Muchas gracias. Y estoy con una de los periantes de aquí. Bueno, cuéntanos un poco qué consiste esta atracción en la que vamos a subir. Pues esta es una atracción para toda la familia, que consiste en que subes, te ponemos una película en 3D y tiene efectos y parece que vas metido dentro de la película. Yo por lo que he estado viendo de fuera, nos movemos, vamos como si estuviéramos nosotros viviendo esa experiencia, ¿no? Sí, sí. Será, tiene efectos de aire, pompas, humo... Vamos a subir por aquí, vamos a entrar dentro. Aquí resaltaba yo ahora las medidas de seguridad, por ejemplo, con las gafas que estáis teniendo, ¿verdad? Sí, sí. A ver, desinfectamos las gafas cada viaje, los tiques son desechables, la desinfectión de la atracción es en todos los viajes, obligatorio coger hidroalcohólico antes de subir y el uso de la mascarilla es obligatorio. Vamos para adentro, que queremos verlo también. Vamos por aquí, compañera, vamos a subir. Subimos estas escaleras. Ya hace mucho que no hemos subido en una atracción de esta, lo tengo que decir, que tenemos por aquí gente ya esperando. Voy a preguntarles. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Todo bien por aquí, no? Vamos a subir por aquí atrás. A ver, me vuelo por aquí atrás. Nos ponemos las gafas para disfrutar de esa experiencia. Hola, ¿qué tal? Vamos a ponernos a ver qué película nos toca, Edu, para disfrutar de estos efectos especiales. Vamos allá. No sé si la podéis ver desde casa, pero es algo... Veo dinosaurios, ¿de qué es la película? ¿Qué vamos a ver? Hoy es tipo de robot, es como una aventura, para todos los niños. Y me voy a preguntar, ¿es para niños, para mayores, para todos? Para toda la familia, desde los más pequeños hasta los más mayores. Y además, si venimos hoy, ¿podemos venir mañana también? Porque cambias las películas. Todos los días cambiamos la película y ponemos una diferente. ¿Y ahora que vais a estar durante los meses de enero y febrero también, en vuestro caso, vais a estar aquí situados? Sí, bueno, vamos a estar situados donde la Junta, junto a varias atracciones. La Megarrana, el simulador, el Babilandia, el Fórmula, un volador... Si te parece, ¿le damos al Play ya para disfrutarlo? Arrancamos la atracción y vamos a disfrutar de estos efectos especiales, como os comentaba antes. Si ya decía yo que Sonia es como una niña grande, ahí la dejamos en las atracciones en León, que les recordamos con un acuerdo con el ayuntamiento. Van a seguir después de pasadas las vacaciones navideñas, hasta carnavales, pero solamente durante los fines de semana. Gracias, Sonia. Hasta otro día. Bueno, también a medio gas, pero puntuales. A su cita están los pingüinos. La concentración motera ha vuelto a Valladolid sin acampadas, sin los actos quizá más icónicos con los que iban a celebrar sus 38 ediciones, pero sí se mantienen algunas actividades, como el homenaje a los fallecidos en moto, que esta vez se extiende. Quílez, volvemos contigo en directo a las víctimas de la COVID-19. Así es, de hecho, en este punto donde nos encontramos va a ser uno de los puntos más importantes en esta 38ª edición de Pingüinos. Aquí, este es el homenaje a las víctimas del COVID y también a las víctimas moteras en este 2020. Estamos con José Manuel Navas, portavoz de Pingüinos. Muy buenas. Hola, muy buenas noches. Bueno, una edición que es prácticamente... Extraña. Extraña. Extraña, extraña. A medio gas, como nos decía. Bueno, más que medio gas, extraña. Yo creo que lo podemos llamar de esa forma extraña, pero que tenemos que estar ahí presentes. Además, creo que tenemos que transmitir un poco el espíritu motorista, que el motorista está ahí en los momentos difíciles, que son estos. Aquí tenemos que estar. En los fáciles viene todo el mundo. En los difíciles, aquí estamos apoyando a las víctimas, apoyando al comercio, apoyando a la afición, apoyando a Valladolid. José Manuel, sí que hay varias cosas que comentar. Por un lado, el desfile de banderas y el desfile de antorchas, que otros años era prácticamente lo más importante, junto con la quema de la falla, este año... A ver, desfiles se han anulado totalmente, no porque haya problemas en los desfiles, porque hay distancia más que de sobra, pero los desfiles lo que provocan es una convocatoria de espectadores, que es lo que teníamos que evitar, que los espectadores, no solo por nosotros, sino por la gente que viene a vernos, y eso es lo que no queremos que se junte. En su lugar, al final del desfile de bengalas, o perdón, del desfile de banderas, teníamos una actuación de stun. La vamos a seguir teniendo con nuestro amigo Narcís Roca. ¿Ahora hablamos con él? Sí, pero que en vez de hacer un espectáculo, o sea, un pase, vamos a hacer tres pequeñitos para limitar el aforo. Y entonces, bueno, es un esfuerzo que estamos haciendo para proteger a todos los espectadores, a la afición y demás. En seguida hablamos con Narcís Roca, pero antes de hablar con Narcís Roca, me gustaría hablar de esta ubicación. Como ven, aquí están como son las velas. Yo voy a encenderla y cada uno va a poner un mensaje. Como vemos, aquí van poniendo mensajes a las personas que han perdido y es el homenaje que tienen los pingüineros en este año. Sí, tenemos dos homenajes. Uno, el motorista de siempre, que es la quema de la falla, que la tendremos mañana en el Real de la Feria, también con bengalas. Y este es para todos los fallecidos de COVID que quieran venir. Tenemos el que quiera traer una vela normal, la puede traer, y si no le damos una vela de LED, que ponga el mensajito y lo coloca. Entonces, aquí tenemos los primeros que han llegado para poner su homenaje de vela, y esto es homenaje a fallecidos en moto y por COVID. Muy bien. Bueno, lo que tenemos, perdona, lo que estáis viendo es un pebetero, la llama permanente, también ecológico, que en vez de ser con fuego, pues es con electricidad. Tenemos aquí a Narcís Roca también, que tenemos ya prácticamente que despedir. Narcís, mañana te podemos ver horario. Mañana una única localización con tres pasos, y media para cada uno, separados por 45 minutos de pausa para cambiar de público, horario, empezamos a las 11 y media, paramos a las 12 para cambiar de público, 12.45, volvemos a empezar, y a las 2 con el último pase. Muy bien, y aquí con José me despido, fíjense, así está el frío en Valladolid, pero aquí hay algunos valientes. Edu, nos despedimos viviendo pingüinos. Chao. Gracias, Kieler, buen fin de semana. Tomamos nota para vivir este pingüinos, que aunque venga Filomena con los curtidos que están con el frío, lo van a pasar igualmente bien. Vamos a volver ahora a Salamanca, a Santa Marta de Tormes, porque estamos contemplando allí la fachada de la Universidad de Salamanca, pero no la de verdad, sino una hecha con miles de piezas de Lego. Y como en la auténtica, en la de las escuelas mayores, Lidia, volvemos con vosotros. Habrá que buscar la rana, ¿no? Pues venga, si te parece, Edu, efectivamente, a ver si mi compañera María puede hacer un barrido hacia la puerta para que, Héctor, la última pieza que pusiste, como no podía ser de otra manera, ¿cuál fue? La última pieza es la rana, claro. La rana, la gente me preguntaba, ¿y dónde está la rana? Pues la rana está en el sitio donde está la rana habitualmente, encima de la calavera, que está más a la izquierda. Antes me decías que, ¿cómo fue encontrar una pieza que, bueno, que tuviera cierta similitud a esa escultura que tanto la gente busca cada día? Bueno, pues fue fácil, porque en realidad la rana es la rana de Lego, es esta rana, que no sé si se va a ver, es muy pequeñita, pero en color beige en lugar de verde, así que para este caso tampoco tuve que improvisar mucho. Para otras piezas, pues sí, porque estos son cuernos de unos cascos de samurai, por ejemplo, esto es un cono de helado, pero para la rana utilicé la rana. Porque precisamente curiosidades que podemos ver, ¿no? Como nos decías, un cono de helado. Estas piezas, por ejemplo, que vemos por aquí, ¿qué son esto? Sí, esos son los cuernos del Town Town, que es una criatura del Imperio Contraataca. Pues me servía para representar motivos florales, por ejemplo. Los personajes que están sentados aquí con minifiguras también, el Papa, demás. Estos son peones. Lego tenía juegos de mesa y estas figuritas eran los peones. Estos son sombreros también de minifiguras, que me servían para los medallones. Son sombreros de la línea asiática de Lego. Es decir, aunque uno lo que suele pensar en Lego es en este tipo de pieza, es el ladrillo de 2x4, la más clásica, para este tipo de cosas es sacar un poco de contexto, otro tipo de piezas y darles otro significado. Antes decíamos que, claro, que tampoco pueden faltar algunos personajes emblemáticos de la universidad. Por ejemplo, este que vemos aquí es el gran... Tenemos a un amuno en este mundo un poco ficticio, en el que está un amuno al mismo tiempo que hay gente utilizando móviles. No les he querido poner mascarillas, porque me parecía más divertido mantener esta felicidad pasada. Pero sí, he puesto profesores, hay una familia, está un amuno, a quien me he puesto yo, representado. Además, que no podía faltar el protagonista. Además, con un guiño a tu profesión, a tu compañero nuestro, que eres periodista. Por eso tengo un periódico. Después aquí, una familia de turistas también, haciéndose selfies y fotografiando, buscando a la rana. Y aquí tenemos a... Se acaba de sacar la carrera, esperemos que le vaya bien. Ahí tiene el título y todo. Seguro que sí, Héctor. Muchísimas gracias por mostrarnos en Castilla y León, directo esta tarde, la auténtica obra de arte. Vamos a recordarle a la gente que nos esté viendo, que puede venir a disfrutar de esta obra en el Centro Comercial del Tormes, que mínimo, durante todo este mes, podrán verlo. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a vosotros. Y, Héctor, si te dejas venir por aquí, que además, me habías dicho, no sé si lo puedo decir, aunque era un secreto, que ya tenías referencias de Héctor, bueno, pues puedes venir a contemplar su obra. Oye, y si me lo encuentro, que me firme un autógrafo en el libro de Kubrick. Muchísimas gracias y buen fin de semana, Lidia. Venga, hacemos ahora una pausa y después nos subiremos a los escenarios en Soria. Cerebran, ya saben, su festival de magia. Volveremos en directo y en Burgos arranca a esta hora la edición 22 del Festival Escena Abierta. No se lo pueden perder hasta ahora. Son las 7 y media de la tarde, seguimos en Castilla y en directo. Y a esta hora nos vamos ya en directo, como siempre, a la redacción de informativos para avanzar los principales asuntos que veremos luego a las 8 y media. Uno de ellos, Antonio Renedo, buenas tardes, es el relativo al tiempo y la nieve también de cara a este fin de semana. Hola, Eduardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Vamos a tener que abrigarnos y mucho porque la borrasca filomena está entrando con mucha fuerza en nuestra comunidad. Ya hay varias provincias en las que ha comenzado a nevar, en algunos casos como en el de Ávila, en torno a la una de la tarde. En otras lo irá haciendo en las próximas horas. Mañana también viviremos un día con mucha nieve y el domingo desaparece, pero ojo, porque las temperaturas todavía van a bajar mucho más. Vamos a recorrer hoy diferentes puntos de la comunidad para ver cómo está cada una de nuestras provincias en relación a esta borrasca filomena. Lo veremos en casa, Alcalorcito. También son noticias las vacunas contra la COVID. Ya sabemos cuántas se han puesto en Castilla y León y además hay novedades con las dosis, ¿no? Sí, en Castilla y León el ritmo, como anunció ayer el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se va a incrementar, se quieren poner más vacunas. De momento, a día de hoy, en porcentaje de dosis inyectadas somos los terceros del país, solo por detrás de Asturias y de Galicia. Se han puesto el 55% de las vacunas recibidas. Eso significa que, bueno, estamos llevando un buen ritmo, pero todavía se puede ir a más. Además, tenemos novedades porque la Unión Europea ha anunciado que va a comprar 300 millones de dosis más de la vacuna de Pfizer, con lo cual a España llegarán en los próximos días también más inyectables, más vacunas para proteger a la población contra el coronavirus. Y a la vuelta de fin de semana se retoman las clases después de las vacaciones de Navidad y se habla, lo anunció también el presidente de la Junta, de la adquisición de medidores de CO2 para las aulas. Sí, toda precaución es poca y ante la vuelta de las clases, la Junta de Castilla y León ha invertido en estos medidores de CO2 para tratar de controlar posibles contagios. Además, hoy, alumnos de la Universidad de Valladolid han protestado en redes sociales ante el peligro que consideran pueden generar los exámenes presenciales. Ha contestado inmediatamente también en redes sociales el rector de la Universidad de Valladolid asegurando las medidas de seguridad en la universidad. Hablaremos también de este asunto y de otros muchos a partir de las ocho y media. Gracias, Antonio. Luego os esperamos a eso de las ocho y media de la tarde. Buenas tardes. Hasta luego. Ahora, de momento, vamos a retomar nuestra visita a ese hotel, el Convento de Mave, en Palencia. Habíamos recorrido parte de ese antiguo monasterio convertido en hotel rural y como somos muy cotillas, queremos ver ya dónde se ha alojado, dónde se han alojado, entre otros, el rey Felipe VI. Así que vamos a colarnos ya en esa habitación. Edu, aquí estamos y lo que vamos a hacer es entrar. Jorge ya estaba adentro en la suite de este convento de Mave, porque aquí ha dormido, es una estancia de reyes. Pues efectivamente, aquí se quedó, Felipe VI, entre otros tantos. Pero bueno, ¿se puede contar alguno más? Bueno, pues Santiago Segura, por ejemplo, el viceprimer ministro inglés cuando estaba, Nick Ler, y mira Calvo Sotelo cuando no estaba así restaurada, también que es otro presidente, ¿no? He dicho ya, hay muchos que... Bueno, hay otros que no se pueden contar tampoco. Eso es, no lo podemos contar en Castilla y León directo. Tendrán que venir y si tienen suerte igual, Begoña, algo les puede contar. Bueno, nunca se sabe. Es que tenemos, ya sabes, que... Hay que ser discretos. Eso es. Pero bueno, estamos en esta suite con dos estancias, con unas vigas que llevan, me parece, muchos años. Estas son las viguetas que al picar, bueno, salieron y se ve el incendio que os contaba que sufrió del siglo XII y que se restauró en el siglo XVIII. Entonces, han dejado los originales. Entonces, es una peculiaridad, ¿no? Que lo ves así como todo oscuro y bueno, es para que se vea lo que pasó. Esa fusión que decíamos arquitectónica, ¿verdad? Efectivamente. Y aquí también lo que hacemos es viajar a otros continentes. Sí, porque esto es una bañera japonesa, un ofuro, que la función sobre todo es relajarse, está hecha como de una pieza, aunque está fabricada aquí. Y si pasamos por aquí, el cuarto de baño también es espectacular. Pues mira, como anécdota, el rey dijo, por fin una ducha a mi altura. Y tanto, porque está a dos metros para arriba. Nunca había visto una tan alta. Está a tres metros de altura y hace efecto spa y bueno, la verdad es que es espectacular. Es un cuarto de ducha más. ¿Y él no? ¿Podemos encenderla para que se vea? Nos salimos y la encendemos. Igual nos damos una ducha a los dos, ¿eh? Bueno. Vamos a ver. Y la vemos caer. ¿Me atrevo a apagarla yo? A ver si no me ducho yo. ¿Qué tú quieras? Begoña, a ver si salimos en los tapines. ¿Quieres probarla, eh? Pues la verdad es que sí. Ah, no, mira, ha abierto el otro ahora. Así. Bueno, yo creo que ya lo hemos dejado. Vamos a seguir en este paseo por el convento de Mave. Mario, como he visto que te gustan, las duchas altas te he traído a esta habitación que también la tiene muy alta, que son dos y medio, ¿eh? También, también. Y lo que veo es que... Ahí arriba del cumbreo que sale la ducha, que es espectacular también el diseño, ¿eh? No hay dos habitaciones iguales. Esta es maravillosa. Cada una es diferente. Estas habitaciones que están desestructuradas, son varias, como veis está el baño integrado, la habitación, etcétera, etcétera. Fue un poco un proyecto que estuvo, bueno, Ferran Adrià estuvo pasando unas navidades con nosotros con Narzac, porque mi hermano, que es el cocinario, que es Ignacio, aprendió dónde Narzac cocina, aunque luego, como te he dicho, hacemos una cocina tradicional. Y entonces, bueno, pues por amistad, vinieron unas navidades y con Fernando Gallardo y Jesús Tastillo empezaron a hacer, cuando empezamos con la restauración, que teníamos que hacer unas habitaciones desestructuradas, no siguiendo la estructura de siempre, que según entras está el baño, el armario, la cama al final, sino algo que fuera un juego. Mecoña, a mí ya me tenías convencido, no hacía falta que me enseñaras estas maravillosas vistas de este jardín estupendo, con estos arcos también, porque es que todavía más argumentos. Esto es el antiguo salario de los monjes, que venían aquí a tomar vitamina D, mira, era como una enfermería, o sea que es original. Y luego ya ves que el jardín, que es espectacular, tiene dos hectáreas, ahí hay un pequeño laberinto y todo, y se ocupa otro hermano mío, que es Federico, del cuidado. Aquí terminamos, y yo creo que lo que hemos hablado, nos vas a dar un par de habitaciones y nos vamos a quedar aquí, ya veremos cuando volvemos, Edu, igual si quieres mañana... Para Nochebuena ya, a casa. Si quieres, lo que podemos hacer es, mañana volvemos a conectar desde aquí, por ejemplo, se me ocurre, y pasado igual también. Yo creo que lo que quiere, Mario, es unas mini vacaciones en ese alojamiento donde estuvo el rey, y probar esa ducha de tres metros para resguardarse, por ejemplo, del frío, que ahora se intensifica. Procuramos abrigarnos más, estar el menor tiempo posible en la calle para huir de él, pero los humanos no somos los únicos que lo hacemos. También las aves, como por ejemplo las grullas, que cada año recorren miles de kilómetros desde el norte de Europa hasta nuestro país. Uno de los puntos de destino que eligen es este, el municipio del Oso, a unos 20 kilómetros al norte de Ávila. ¿Y por qué ahí? Pues por su laguna. Tiene unas 20 hectáreas y congrega a muchas aves migratorias. 169 especies recalan en esta área de servicio. Elena Rodríguez, nuestra reportera abulense, no se ha querido perder este espectáculo, y se ha ido a dar la bienvenida a las grullas. Las grullas migran desde el norte de Europa hasta la península ibérica y uno de los lugares a los que llegan es este, la laguna del Oso, en la comarca abulense de La Moraña. Hoy con Castilla y León Directo observamos este espectáculo que nos ofrece la naturaleza. No lo sé. Bueno, 20 kilómetros. Sin duda todo un espectáculo el que vamos a ver a continuación, pero primero parada obligatoria en el centro Lagunas de la Moraña para conocer un poquito más sobre las grullas. Pero Juan Carlos, cuéntenos, ¿ante qué ave estamos? Es un ave de las más grandes que nos vienen a ver en invierno. Vienen en grupos muy grandes y utilizan estas lagunas esteparias para pasar en invierno. En octubre vienen, muchas están pasando, pasan por aquí y se quedan y otras se tiran hacia el sur y van a las resas de Extremadura. Así que podemos decir que las primeras llegan en octubre, luego por supuesto van llegando también los meses siguientes, pero ¿hasta qué mes más o menos van a estar en nuestra península? Hasta febrero las podemos ver. Luego en febrero todas se van hacia el norte, pasan los Pirineos y hacia el norte de Europa. Porque Juan Carlos, las grullas vienen, si no me equivoco, desde la misma Alemania. Algunas son Alemania, incluso Polonia y países del norte de Europa, de todos esos países nos vienen a ver. Y la pregunta más importante, Juan Carlos, ¿es fácil ver a las grullas? ¿Nosotros vamos a ser capaces de ver alguna? Sí, está tirado ver a las grullas en el oso. Bueno Felipe, ya estamos aquí en el lago, estamos preparadísimos para ver las grullas, pero ¿cuál es ese primer paso que tenemos que dar para poder verlas? En breve nos van a sobrevolar por encima grandes bandos, pero bueno, con prismáticos o telescopio, pues las vamos a poder disfrutar con mayor detalle. Las grullas vienen a dormir, tienen que dormir en el agua, ahí se sienten protegidas de cualquier peligro que pueda acercarse a acecharlas. Aproximadamente por la experiencia de años anteriores, ¿cuántas grullas vienen aquí a la Laguna del Oso a dormir? Bueno, en estos días, en los últimos censos, estamos contando cerca de 800. Todavía es posible que ese pico suba. A mediados de diciembre seguramente rebasemos las mil. Biológicamente, ¿qué aporta la presencia de la grulla aquí al oso y a lo que es toda la comarca de la Moraña? Bueno, biológicamente aumenta la biodiversidad. Estamos en un momento en el que muchas especies se han marchado a África a pasar el invierno, pero recibimos otras que viven en el norte de Europa y que vienen a pasarlo aquí. Entonces ese aumento de biodiversidad es bueno per se, por sí mismo. Aporta más riqueza. Pero luego también, socialmente, o a nivel del entramado del desarrollo rural, pues bueno, aporta riqueza por lo que tenemos aquí atrás. Es un espectáculo que a la gente le gusta verlo y en condiciones normales, después de ver las grullas, la gente se va a tomar un cafetito y eso deja recursos también en la zona. Pues nosotros no nos queremos perder esa llegada de las grullas y como además ya está anocheciendo, nuestro compañero Felipe ya nos ha preparado nuestro telescopio, así que ya solamente nos queda asomarnos y disfrutar. Claro que sí, disfrutar ese espectáculo natural prácticamente mágico. Aunque ya saben que si queremos ver magia de la buena, recomendamos a Elena que se pase este fin de semana por Soria. Hoy ha vuelto el festival Vive la Magia. Nos lo está contando Fernando en directo y ahora, hora de nuevo, ha escaneado de escenario para acompañar a otra de las figuras que está encandilando con sus técnicas, creo, de globomagia. Así es, buenas tardes. De nuevo estoy en la sala 2 de los Cines Mercado. No os podéis imaginar la cara de embobados que tienen los niños que llenan ahora mismo estas butacas en esta sede también del festival Vive la Magia. En estos momentos está actuando Jean Philippe, o el Latix King, también se le conoce así. Es un personaje que encandila tanto a niños como a no tan niños, a los adultos también, un referente del mundo de la globoflexia. Él es un escultor de globos, es francés y está ofreciendo en estos momentos aquí en Soria una creación de su abuelo, de su perrito Fifi y también de su caña de pescar. La verdad es que es un espectáculo innovador en el que une sketches de globos y magia prodigiosa con muchísimo humor, lo que le hace único también en su género. Así que de esta manera está concluyendo hoy la programación. El primer día de este cuarto festival Vive la Magia aquí en Soria. Mañana continuarán los espectáculos tanto en este cine de mercados como en el Palacio de la Audiencia. Este fin de semana la magia tiene su capital aquí en Soria. Se magnifica este espectáculo que estamos viendo en directo desde Soria, capital hoy y mañana de la magia en nuestra comunidad autónoma. Gracias Fernando y buen fin de semana. Y a esta hora en Burgos están a punto de disfrutar de otro tipo de espectáculo. Afortunadamente hay eventos que regresan y que se celebran con cierta normalidad y medidas de seguridad. Por supuesto, es el caso del Festival Escena Abierta que comienza hoy su vigésimo segunda edición allí. En la capital burgalesa hasta el domingo hay seis montajes en 14 pases. El primero, una pieza que va a estar entre el teatro político, el documental y la performance. Leticia Gutiérrez, buenas tardes. Así es, Eduardo, en unos minutos a las ocho de la tarde se abre el telón de una nueva edición de Escena Abierta que indaga en la vanguardia creativa y la diversidad. Estamos con uno de los actores de Rayola Producciones Teatrales, con Jorge Darrocha y sus compañeros van a representar Fake. ¿Qué tal, Jorge? ¿Nervioso ante el estreno? ¿Qué tal, Leticia? Nada. Más que nervios, con muchas ganas. Muchas ganas de poder poner este trabajo en frente del público, de un público tan bueno como el de Escena Abierta. Un trabajo que nos ha llevado mucho tiempo, que llevamos con él desde el año pasado, que todo el confinamiento tuvimos que ir trabajando online y que por fin tomó forma y en septiembre pudimos estrenarlo en el TAC. Fake es el mundo a través de los videojuegos, por explicarlo de alguna forma. Es un concepto que indaga sobre esa realidad virtual que parece que nos está absorbiendo a los seres humanos. Parte del mundo del videojuego como una simulación de la realidad para llegar a la mentira, a las fake news, donde también estamos de alguna manera viviendo una doble realidad. De alguna manera es una investigación, un relato sobre los nuevos relatos y sobre lo que está pasando con la información, cómo nos afecta y cómo vivimos en una especie de mundo desinformado. Todo eso se plasma en el escenario con un montaje visual bastante importante, pero sin olvidarnos del hecho escénico. Exactamente. Uno de los puntos fuertes de la compañía, de Rayuela, una compañía con mucha trayectoria, con premio Max, con premio Mapping Mead a la trayectoria de Carlos Nuevo, pues es una compañía muy contemporánea que usa, en este caso y en otros casos, medios digitales y implementa medios técnicos diferentes para llegar al espectador de hoy en día, del siglo XXI, y en ese sentido es un montaje visualmente súper atractivo y súper potente. La compañía de Rayuela produce este espectáculo en colaboración con el TAC de Valladolid, con el Festival de Teatro de Artes de Calle, y a mí se me llama como actor, como actor contratado, para poder llegar a realizar este montaje. En este montaje también contamos en escena con Laura Cocho y Víctor Villazán, en la parte técnica, Carlos Nuevo, en la dirección Nina Reglero, en la producción Jacinto Gómez, y en la parte de espacio sonoro y espacio de iluminación, Atila. También queremos agradecer a los técnicos del Teatro de Burgos que nos han puesto todas las facilidades para en unos minutos poder subirnos al escenario y mostrar el trabajo. Eso será a las ocho de la tarde, aquí en el Teatro Principal, inauguráis otra nueva edición de Escena Abierta, pero mañana también se os puede ver a qué hora y dónde. También aquí en el Teatro Principal, a las ocho. Escena Abierta este año yo creo que ha hecho un esfuerzo tremendo la coordinación del festival, por seguir manteniendo un festival muy necesario y uno de los más, ahora mismo el referente casi, en teatro contemporáneo en un estado nacional. Un placer, un placer estar en Escena Abierta. Le deseamos toda la suerte del mundo, nos tiene que abandonar ya Jorge, porque enseguida se sube al escenario, rompe el hielo de esta nueva edición de Escena Abierta con Fake. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias, Leticia. Así que, Eduardo, los afortunados que puedan acercarse hoy al Teatro Principal desde luego van a disfrutar muchísimo de esta primera representación de Escena Abierta. Gracias, Leticia. Buen fin de semana. El festival continúa no hasta el domingo, sino hasta el siguiente domingo, el 17. Pero nuestra última imagen de hoy también es todo un espectáculo. Y no es un decorado, es real y muestra los efectos de la nieve en pleno Camino de Santiago. Este que ven es Tomás, un hospitalero que regenta uno de los albergues más curiosos del camino. Está en Fonce, Badón, cerquita de Villafranca del Bierzo, en la provincia leonesa. Pues ahí donde lo ven, mantiene abierto el albergue a pesar de las condiciones meteorológicas, dispuesto, como siempre, a atender a los peregrinos que hacen el camino estos días, por poquitos que estos sean. Ya saben que este año, además, el 2021 es Año Jacobeo. Imágenes que nos llegan desde Fonce, Badón. Menudo trabajo el del hospitalero Templario. Y preciosas estampas con las que llegamos al final. Disfruten del fin de semana. Mucho cuidado con la nieve y con el frío. El lunes volvemos a las 6.75 como siempre, aquí en Castilla y León Directo. Buen fin de semana. Adiós. Gracias. Gracias.